Bolsitas que son para los regalitos de los juegos de El Baby Shower que me están organizando, yo me ofrecí a llevar los regalitos, entonces es súper improvisado, la verdad no juzguen, son cositas que yo creo que les van a gustar, ojalá y sí, pero bueno, vamos a ver. Yo conseguí estas bolsitas en el Family Dollar, entonces lo que voy a hacer es ponerle aquí estos stickers que eran de la revelación de sexo, y eso lo voy a poner acá como para que se vean un poquito más pintoncicas, ahí están. Aquí trae para poner el nombre, así que le vamos a poner su nombre, que es Haciel, Bebe Haciel. Por ser épocas Halloween, Halloween es que sea. Eso, le voy a poner dulcecitos porque, porque sí, porque a todos los me lo encuentran dulcecitos. Le voy a poner una cremita de mano de Barbie y una mascarilla de naranjita, y todo lo que voy a ver aquí casi que es como para chicas porque son mujeres las que van al Baby Shower. Le voy a poner un labial, vean qué bonito color, y un lip gloss, y obviamente que están nuevos los dos, no estoy poniendo cosas usadas claramente. Le voy a poner dos parcitos de media, estos son de Winnie Pooh, y una pinzita de gancho, obviamente que no está usada, para que no vayan a empezar. Una mini velita, huele muy relajante. Y un par de aretes. Le pongo su papelito. Y listo, vamos a hacer las demás. Como les digo, yo no estoy realizando este Baby Shower, me lo están realizando las hermanitas de la iglesia donde yo voy. Y que les digo gente, ay no, yo ando que no me aguanto la felicidad, porque a mí nunca me han celebrado nada, al menos ya de adulta. A mí nunca es como que alguien me ha celebrado un cumpleaños, o me ha celebrado un Baby Shower. Si yo he celebrado mis Baby Shower es porque yo los celebro, yo los organizo. Pero a mí nunca nadie, nadie nunca me había hecho así una fiesta para mí. Y sin yo tener que hacer absolutamente nada más que llevar mi cuerpecito. Así que estoy tan feliz chicas, y yo sé que ellas en los Baby Shower realizan como 20 mil jueguitos. Así que dije, voy a llevarme un par de regalitos, un detallito para hacer la cosa más divertida y más interesante, ¿saben? De parte de ellas me dijeron, no te traigas nada, nada, porque ellas se encargan de cocinarte, de decorarte, de todo. Pero yo insistí en llevar un detallito aunque sea chicas, algo sencillito. Hoy se me estaba olvidando que también les iba a poner unos parchecitos de colágeno para los ojitos. Ya decía yo, o sea, es que algo me faltaba, pero bueno, ahora sí, ahí está. Así fue como quedaron las bolsitas chicas, y si me preguntan Tania, luego harás un Baby Shower por tu parte.